Está brillando en la serie Sense8 y es la estrella de Velvet, con su papel de Alberto Márquez. Miguel Ángel Silvestre ha conquistado a millones de mujeres de habla hispana alrededor del mundo y ¿quién no quisiera tener su amor? Y hoy soy la envidia de muchas porque el actor español nos visita por primera vez en el estudio de Primer Impacto. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, Michelle. Qué gusto que nos acompañes, de verdad que nunca había visto a tantas mujeres en el estudio. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, quiero comenzar preguntándote, en Sense8 le das vida a Lito Rodríguez y compartes con otras siete personas que están unidas por la mente y deben protegerse de los que intentan acabar con ustedes porque los consideran como una especie de amenaza. Pero en la vida real, ¿qué es lo más riesgoso que has hecho para salir de una difícil situación? Uf, no lo sé. Seguro que nada parecido a lo que hago en Sense8 porque, bueno, claro, están dirigidos por las hermanas Wachowski, que son las que dirigieron Matrix. Así que imagínate, la acción está llena de explosivos, salimos volando por los aires. Pero creo que una de las cosas más bonitas de Sense8 es cómo habla de la diversidad y de la empatía y cómo representa la diversidad como algo que supone la evolución, algo que supone el futuro. Y es un mensaje tan necesario hoy en día que necesitamos formar parte de la diversidad, comprenderla y abrazarla. Pero Miguel Ángel, te ha tocado grabar candentes imágenes, mira, la estamos viendo, con el exintegrante del grupo mexicano RBD, Alfonso Herrera, porque ustedes son pareja en esta serie. Cuando te ofrecieron el papel y viste el guión, ¿lo pensaste dos veces por las escenas que tendrías que grabar con otro hombre? No, la verdad que no. Yo vengo de España, una generación anterior a mí sufrió la dictadura, entre ellos muchos de mis familiares y familiares que forman parte del LGBT y sufrieron la represión de alguna manera de la dictadura. Y de repente con los 80 llegó el destape, llegó Pedro Almodóvar, muchos de los escritos de Lorca donde realmente celebraban la autenticidad de cada persona. Entonces mi generación crece viendo esa celebración y viendo a esas personas como grandes héroes, héroes que lucharon por su propia autenticidad y por su propia naturaleza. Hay una frase muy bonita de la que habla Lorca, que Lorca fue asesinado siendo homosexual en la dictadura, que él habla, dice, cuando el amor llega a los centros no hay quien lo arranque. Y creo que de una manera directa estaba hablando de la naturaleza, tú no puedes cambiar la lluvia, tú no puedes cambiar un tsunami, tú no puedes cambiar el sol, es la naturaleza y la naturaleza es real. Nadie puede juzgar eso. Y hay algo de los deseos, del amor que está por encima. Entonces el deseo hacia una mujer, hacia un hombre, es incuestionable. Entonces yo estaba muy nervioso, Poncho también, y al principio era como empezamos dándonos, bueno, viendo partidos de fútbol, haciendo lo último que harían sus personajes, pero finalmente cuando empezamos a rodar yo le dije a Alana, lo que me pidas. En tu caso, ¿cómo se dio la invitación y cuán difícil ha sido ingresar en ese selecto grupo de actores de series exitosas de televisión? Bueno, yo hice cuatro castings, o sea, no es que yo eligiera Sense8, yo luché por conseguir Sense8 y Sense8 finalmente me escogió a mí. Hice la primer casting en Madrid, luego me llevaron a Los Ángeles, hice dos castings y finalmente en Londres. Entonces creo que en esta vida, por un lado es la pasión que tú le puedes poner a tu trabajo, y luego está el factor suerte, y yo creo que aquí se me juntó todo. Tuve mucha suerte de que los Wachowski tuvieran un cierto interés en lo que yo le podía aportar a Lito, Rodríguez, al personaje que interpreto, y imagínate, me llamaron y además cuando me dijeron que sí fue así. Yo estaba haciendo Velvet en Madrid y en un descansito recibo un e-mail de la directora de casting. Y me dice, Miguel Ángel, me gustaría hacer un Skype contigo. Y yo, sí, por supuesto, ahora tengo cinco minutos. Hago el Skype y me dice, ¿te importa que grabe la conversación? Y yo dije, no. Y claro, yo pensé, con buenas intenciones, después de cuatro castings, me va a decir, pues mira, verás que no. Pero me dice, no, quería grabar la conversación porque los Wachowski quieren verte la cara cuando te diga que el personaje es tuyo. Y dije, wow. Felicidades. Así que en ese sentido, pues imagínate. No, me imagino, claro que sí, y lo veo en tu cara y radias felicidad. Pero también en Velvet, hablando de Velvet y del amor, protagonizas un amor que no tiene barreras, que no conoce de clases sociales, un amor puro. En la vida real, ¿has vivido algo así? Bueno, hoy en día soy bastante rebelde. O sea, que digo, si yo me enamoro de alguien, a ver quién se atreve a decirme que no puedo, ¿sabes? Es como, pero... Vas con todo. Además es con lo que te digo, tengo a Lorca en las venas. Es uno de los artistas que más he trabajado. Y el amor es la lluvia. ¿Estás enamorado? Porque no se puede controlar. ¿Estás enamorado? Entonces, si tú me dices, a mí, tengo la suerte de que tengo una familia en ese sentido, que son, yo creo que muy soñadores también y creen en este tipo de cosas. Así que no... Sí o no, estás enamorado. Enamorado de la vida, aunque a veces duela. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Michelle. Muchas gracias, Miguel Ángel. Eres linda y te deseo mucha suerte en este canal, en Miami, y que te cuiden mucho. Muchas gracias. Gracias.